La Procuraduría de la Administración a través de la Secretaría Provincial de Los Santos tiene el placer de presentarles el seminario virtual La Validez del Acto Administrativo desarrollado por el licenciado Aquilino Groce Bravo, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Los Santos, con una maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad Interamericana, especialidad en docencia superior Universidad Interamericana, un diplomado en Derecho Procesal Penal fase del sistema penal acusatorio de la Universidad de Panamá, maestría y especialidad en ejecución de sentencias y derecho penitenciario, ha elaborado como escribiente en el Rubado I del Circuito de Los Santos, oficial mayor tercero en la Secretaría de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y actualmente es profesor eventual en el Centro Regional Universitario de Los Santos, Universidad de Panamá y asesor legal de la Contraloría General de la República. Con ustedes, el licenciado Aquilino Groce Bravo. Muy buenas tardes. Primero que nada, darles las gracias a la Procuraduría de la Administración por la invitación realizada a participar de este proceso de capacitación con el tema de desarrollar la validez del acto administrativo. Esta capacitación tiene un objetivo general que es conocer e identificar cuándo un acto administrativo se presume válido y a su vez tiene objetivos específicos que son conocer qué es un acto administrativo, identificar y analizar sus características, conocer y analizar sus elementos, analizar el principio de legalidad y presunción de validez del acto administrativo. Muy bien. Para entrar en materia tenemos que retrotraernos a preguntarnos quién puede emitir un acto administrativo. En este caso es la Administración Pública, la Administración Pública entendida como ese conjunto de organismos, instituciones del gobierno central, autónomas, semi-autónomas y organismos independientes que conforman el Estado de Derecho Panameño, la cual está compuesta por servidores públicos, que son esas personas naturales que tienen la misión de llevar a cabo o ejecutar las distintas actividades o funciones administrativas de cada una de las entidades públicas. Esas actividades o funciones administrativas se basan básicamente en hechos, actos y operaciones administrativas. En esta diapositiva vamos a ver la diferencia entre hechos y actos administrativos. Los hechos administrativos son actuaciones materiales, las operaciones técnicas realizadas en el ejercicio de la función administrativa carecen de un sentido mental y constituyen una actuación física. Son situaciones que surgen, no son pensadas previamente. En cambio, los actos administrativos son decisiones, declaraciones o manifestaciones de voluntad o de juicio dirigidos al intelecto del administrado. ¿En qué se diferencian los hechos y los actos administrativos? En que los primeros son acontecimientos naturales o del hombre que producen consecuencias jurídicas, pero que la administración no tenía la intención de producirlas. Un ejemplo de ello son los accidentes de tránsito en el cual se ve involucrado un vínculo oficial del Estado. El Estado no estaba o no tenía planeado que ese hecho sucediera. Y los actos administrativos sí son pensados, premeditados y los cuales tienen un fin que es la de regular una situación jurídica en específico. Son pensados previamente. Visto ello, tenemos que señalar que las actuaciones de los servidores públicos y en sí de la administración pública en general, está supeditada a principios de legalidad. Y no es más que el sometimiento de la actuación o de la función administrativa al ordenamiento jurídico. Esta situación es un logro de la civilización, toda vez que anteriormente en el pasado, cuando hablo del pasado me refiero a los siglos XVI, XVII y XVIII, el soberano intentaba un poder autoritario sobre las masas, sobre la sociedad. Se imponía la voluntad del mismo, no sé, a través de las sendas luchas del hombre, por ejemplo, la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, entre otras, se consiguen sembrar o establecer los cimientos para ir sometiendo al poder público o a los gobernantes al sometimiento de la ley. El principio de legalidad constituye una limitación al poder administrativo, que por la propia naturaleza humana de quienes se embriagan al detentar la dirección de los destinos de la colectividad, debe hacer al administrado un vigilante permanente de la función administrativa. Si bien es cierto que el servidor público tiene que estar sometido a lo que dispone la ley, la función del administrado o de la sociedad es vigilar de que ese servidor público cumpla con las disposiciones establecidas en la ley. Ahora bien, el principio de legalidad está contenido en el artículo 18 de la Constitución Política y que establece lo siguiente, los particulares solo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la ley. Los servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por nuestra limitación de funciones o por omisión en el ejercicio de esto. En palabras más sencillas, podemos decir que el principio de legalidad consiste en que la sociedad puede hacer todo aquello que no nos prohíbe la ley y, en cambio, los servidores públicos sí solamente pueden actuar de conformidad a las disposiciones legales vigentes. No pueden ir más allá porque entrarían en lo que es deviación de poder, abuso de poder o en alguna omisión que va a traer consecuencias jurídicas para el servidor público. Entonces, una vez enmarcado de dónde viene el acto administrativo y visto que está sometido el servidor público a un principio de legalidad, vamos a entrar a ver el concepto de validez. ¿Qué se entiende por válido o validez? Se señala en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que validez tiene o se define como cualidad de válido. Por su parte, el concepto válido es definido como firme, subsistente, que vale o debe valer legalmente. Es decir, un acto administrativo desde su existencia se va a considerar válido o en firme y va a tener un valor legal una vez que comienza a surtir efecto de él mismo. Sin embargo, son fases que hay que cumplir previamente para entonces poder decir o concluir que un acto es válido. Y eso lo vamos a ver en el transcurso de la diapositiva. Entonces, una vez definido el concepto válido, vamos a ver qué es un acto administrativo. El acto administrativo ha sido definido por un sinnúmero de tratadistas especialistas en la materia que lo definen como aquella declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa. Por otra parte, está el autor Fernández de Velasco, que lo define como toda declaración jurídica unilateral y ejecutiva en virtud de la cual la administración tiende a crear, reconocer, modificar o extinguir situaciones jurídicas subjetivas. De estas dos definiciones vemos aspectos puntuales. Primero, que el acto administrativo es una declaración o una manifestación que hace una entidad pública. Lo hace de carácter unilateral, es decir, no solicita el consenso de la sociedad o de una persona en particular para ella emitir o regular una situación jurídica específica. Proviene ese acto administrativo de una función específica que ejerce la entidad pública en particular y ese acto administrativo tiende o va a producir efectos jurídicos de manera directa tanto a una persona individual o a la colectividad. En ese sentido, entonces, pasamos a ver cómo define la Ley 38 de 2000 el concepto de acto administrativo. En el artículo 201, numeral 1, la Ley 38 define el acto administrativo como aquella declaración emitida o acuerdo de voluntad celebrado con forma de derecho por una autoridad o organismo público en el ejercicio de una función administrativa del Estado para crear, modificar, transmitir o extinguir una relación jurídica que encargue un aspecto que era regida por el derecho administrativo. En este caso, en este caso, observamos que prácticamente en ambas definiciones se mantienen los aspectos o particularidades de lo que es la unilateralidad, la declaración por parte de la administración que nace o tiene asidero en las funciones que tiene la entidad pública y que esa actuación o ese acto va o tiene como finalidad producir efectos jurídicos, crear, modificar o extinguir o regular una situación jurídica en sí. Aquí hay que hacer una notación y es que, a diferencia de las definiciones de los tratadistas, la norma también contempla un acuerdo de voluntades y hay que hacer la distinción que un acuerdo de voluntades es cuando participan dos personas y acuerdan una situación jurídica en específico. Y cuando hablamos de acuerdo de voluntades, de una vez nos llama la atención de que cuando hay acuerdo de voluntades es sinónimo de contrato. Entonces, tenemos que diferenciar entre acto administrativo y un contrato administrativo. El acto administrativo lo emite la entidad por sus facultades legales, unilateralmente, es decir, ella sola, y el contrato administrativo sí es un acuerdo de voluntades entre dos partes, en este caso la entidad y el oferente o contratista que participa en un acto público específico. Entonces, es importante diferenciar cuando estamos frente a un acto administrativo y cuando estamos frente a un contrato de índole administrativo. De las definiciones antidespuestas surgen un sinnúmero de características propias de la definición de acto administrativo. La primera de ellas es que el acto administrativo es un acto de carácter jurídico. ¿Y por qué es de carácter jurídico? Porque está fundamentado en normas y va a producir consecuencias legales a futuro. Es de carácter unilateral, como les decía, porque es la propia administración la que de manera individual decide emitir o regular una situación específica, en específico. Ese acto administrativo es de derecho público, toda vez que el derecho público es aquel que rige las relaciones entre el Estado y sus entidades públicas y la sociedad civil o los administrados. Es emitido por la administración pública, es decir, por cualquiera de sus entidades, entidades de gobierno que conforman la entidad pública. Es de carácter obligatorio, es decir, una vez emitido el mismo, su cumplimiento es de carácter forzoso. De igual manera, de esa característica debine lo que es la ejecutoriedad. Es decir, si la sociedad no acata en cumplir lo dispuesto en el acto administrativo, la administración pública posee mecanismos de coerción para exigir el cumplimiento del mismo. A su vez, se presume la validez del acto, toda vez que el acto fue elaborado conforme a todos los pasos y a todos los elementos que conforma el mismo. También tiene la característica que puede ser impugnado, es decir, impugnado tanto en la vía gubernativa, que es el mecanismo que tiene la propia administración pública para verificar su actuación, para señalizar la misma y determinar en sí si modifica, mantiene o revoca ese acto administrativo, o por el contrario, si la administración pública considera que su acto está conforme a derecho, entonces, y el particular no está satisfecho con esa decisión, el particular posee también otro mecanismo de control de legalidad, que es a través de la vía jurisdiccional ante la Sala Tercera de los Condicios Administrativos, que le da esa facultad en el artículo 206, numeral 2 de la Constitución Política. Y por último, una característica o peculiaridad de los actos administrativos es que siempre van destinados a satisfacer las necesidades de la colectividad o al interés público. Ahora bien, de las características antes mencionadas, emanan dos principios importantes de los cuales revisten, o le dan una investidura al acto administrativo, y es que, primero, el principio de legalidad del acto administrativo, el cual está contenido en el artículo 34 y 36 de la ley 38 de 2000, que disponen, básicamente, de que las actuaciones de la administración pública deben respetar el debido proceso y someterse a la estricta legalidad del ordenamiento jurídico. Y, segundo, el artículo 36 señala que ningún acto administrativo podrá emitirse o celebrarse con infracción de una norma jurídica vigente, aunque ésta provenga de la misma autoridad que dicte o celebre el acto respectivo. A su vez, la misma norma dispone que ninguna autoridad podrá celebrar o emitir un acto para la cual carezca de competencia de acuerdo con la ley o los reglamentos vigentes. Entonces, de esta norma, el artículo 36 específicamente, si no se cumple con lo dispuesto en la norma, se podrían incurrir, básicamente, en dos causales de nulidad del acto administrativo. Uno, que se emite un acto por parte del servidor público sin tener las facultades legales para ello. Y lo otro es que el acto se emita violando disposiciones constitucionales ilegales. Entonces, para ello, están los mecanismos legales que confiere la ley 38 de 2000 para, si el administrado observa que se emitió un acto administrativo incumpliendo estos dos preceptos, poder impugnar el mismo tanto en la vía gubernativa como en la vía jurisdiccional y poder declarar la ilegalidad. En este caso, si se emiten cumpliendo o incumpliendo con lo que señala la norma, posteriormente, 100% seguro, el acto administrativo admitido será declarado ilegal. Sin embargo, ese acto administrativo que tiene esas fallas o que se emite e incumpliendo la normativa antes de señalar, goza de una presunción de legitimidad o de validez. Esa presunción de legitimidad consiste en garantizar los efectos inmediatos que retiene la función administrativa en la consecución de sus fines al establecer como regla que los actos administrativos son aplicables y producen sus efectos mientras no sean declarados muros o no sean suspendidos sus efectos por el juez. En ese sentido, podemos decir, si el acto administrativo adorece los vicios antes mencionados, a pesar de ello, deben de cumplirse obligatoriamente hasta tanto un juez no declare la ilegalidad del mismo o que la misma administración pública sane ese vicio de ilegalidad y pueda, por decirlo así, validarse el acto administrativo que se emitió. La presunción de legitimidad del acto administrativo ha sido, por parte de la Sala Tercera de la Guardia Suprema de Justicia, expuesta en sendos fallos, en innumerables fallos, se ha pronunciado sobre esta presunción de legitimidad. Y en un fallo del 3 de mayo de 2018, una acción de nulidad ventilada en el despacho del magistrado de San Morano dispuso lo siguiente sobre la presunción de legitimidad. Es la suposición de que el acto fue emitido con forma de derecho dictado en armonía con el reglamento jurídico y que es una resultante de la judicidad con que se mueve la actividad estatal. La legalidad justifica y habla la validez de los actos administrativos, por eso crea la presunción de que son legales, es decir, que se presumen válidos y que respetan las normas que regula su producción. Por otro lado, en un fallo del 14 de mayo de 2004, en una acción de plena jurisdicción ventilada en el despacho del magistrado de Arjona, se dispuso que los actos administrativos emitidos por las entidades públicas se consideran como legales o válidos hasta el tanto no se logra demostrar o corroborar que la misión de la resolución de una determinada entidad pública se constituye o deviene ilegal. Es por ello que si se emite un acto administrativo que regula una situación específica y tiene algunos efectos, se tiene que cumplir hasta el tanto no sea activado o no se ha saneado primero en la vía gubernativa o, por el contrario, sea declarado ilegal en la vía jurisdiccional. Ahora bien, una vez vistos los dos principios o presunciones que marcan el acto administrativo, es importante señalar cuáles son los elementos fundamentales del mismo. Y estos son, tienen un elemento subjetivo que lo compone lo que sería el órgano administrativo y su competencia. Entiéndase por órgano administrativo, la entidad pública que emite el acto, el sujeto, la persona jurídica de derechos públicos, que está redurado por un marco jurídico y que tiene ciertas facultades o competencias destinadas por la Constitución y la ley. Un elemento objetivo, que es la declaración contenido o objeto de ese acto administrativo que viene siendo, por decirle así, el fondo o el contenido del mismo el cual debe cumplir también con ciertos requisitos. Primero, que sea lícito, es decir, que ese contenido que se está programando en el acto no sea contable a la norma, que sea posible y que sea cierto, es decir, que exista la posibilidad de poder cumplirse. También está el elemento formal, que es el procedimiento, que viene siendo ese conjunto con cadenado de pasos o etapas que deben de cumplirse para poder que exista o surja la vida jurídica ese acto administrativo. Y dos, por último, está el elemento teorológico, que viene siendo la finalidad para el cual se emite ese acto administrativo que en la mayoría de las veces es la de satisfacer los intereses de la colectividad. Visto los elementos expuestos por los especialistas en la materia, tenemos que trasladarnos a lo que dispone la ley 38. De igual manera, en el mismo artículo 201, en el segundo párrafo, se establecen los elementos formales e indispensables que debe contener todo acto administrativo que se emita en nuestro país. Y está la competencia, que no es más que esa potestad de conocer un caso en específico a razón de la materia, del territorio, la cuantía, ¿no? El objeto, que debe ser el lícito, la situación que se vea regular, no debe ser contraria a la ley, la finalidad que debe guardar relación como el objeto, no debe existir una congruencia. De igual manera, en la motivación del acto en el cual se van a exponer las razones de hechos y de derechos, que fundamentan la aplicación de esa medida a través del acto administrativo, el procedimiento que es que se cumplan esa serie de pasos para poder materializar el acto administrativo, y finalmente la forma en que es la manera en cómo se puede el mismo, ya sea de manera escrita, verbal, que son muy pocas ocasiones, pero que van a relacionar cómo se va a materializar, en la forma en que se va a materializar el acto administrativo. Por último, ya podemos decir entonces que un acto administrativo es válido cuando se cumplen con todos los elementos antes expuestos, que se cumplan con la competencia, que se cumplan con el objeto, que se cumplan con la finalidad, que se cumplan con la forma, que se cumplan con el procedimiento, y si se cumplen cada uno de estos elementos, podemos decir que estamos frente a un acto administrativo válido. Lo cual no debemos de confundir con un acto administrativo eficaz, que el acto administrativo eficaz es cuando surte efecto el mismo. Es decir, a partir de la notificación en los actos administrativos de carácter individual, es que empieza a surtir efecto la orden que se dispuso en ese acto administrativo. En cambio, cuando estamos frente a un acto administrativo de carácter general, esa orden va a surtir efecto una vez publicada en el acepto oficial. Con respecto a la eficacia del acto administrativo, Benados la define como cuando se produce efecto jurídico, es decir, fuerza vinculante, sino después de su publicación, notificación o comunicación, según los casos. La notificación marca el punto de partida para que el acto surte efecto y sea obligatorio u oponible a lo administrado. Entonces, para concluir, un acto administrativo es válido desde el momento en que existe y se cumplan con todos los elementos que debe contener el mismo. Por otro lado, también es importante destacar o concluir en cuanto al tema de la validez del acto administrativo, es que el servidor público, que es el encargado de materializar o llevar a cabo la función administrativa, cumpla con ese principio de legalidad y respete las disposiciones legales vigentes para la manera que esté tratando de regular. Y así, tener o conseguir que la administración pública sea más efectiva y eficaz en la satisfacción de los intereses de la colectividad. Con esto me despido y una vez más, darles las gracias a la Procuraduría de la Administración por la invitación realizada. Hasta luego.